La política siempre va a resultar interesante y conflictiva. Y le he dicho que es muy difícil de entender. A la pregunta que se le formulara a Margarita, ¿por qué no se quedó con su marido? Margarita dice que ella que propugna por la igualdad, por la equidad entre la mujer y el hombre, ella que entiende que debe existir un plano donde el balance no se incline para un lado ni para el otro. Que ella se preparó para las críticas, para los insultos, que muchos le están manifestando producto de que entienden que Margarita traiciona a su esposo, su marido. Y es cuando Margarita dice que la mujer no está para andar como borreguito detrás de su marido, sino que debe establecer su posición de forma correcta. Desarrollarse, crecer, hacerse profesional y no depender necesariamente de lo que haga o diga o deje de hacer su marido. En el caso de Leonel, Margarita expresa, ¿por qué Leonel no se quedó conmigo? Se refiere naturalmente al hecho de que Margarita fue de los nombres que se movieron para figurar como candidatos a la presidencia de la república. Tal parece que en ningún momento Leonel Fernández apoyó esa iniciativa. Y ese ha sido, el dejo, ha sido la razón por la cual Margarita sintió que no se le estaba prestando su importancia como mujer, como esposa, como político, como un ente que bien podía desarrollarse. Y estas manifestaciones, donde ustedes conocen que Margarita, si bien es cierto que es la figura hoy la que ocupa porque tuvo una preponderancia como primera dama en el gobierno de su marido, pero ella tomó iniciativas. Margarita, en un momento determinado, fue valorada por muchas mujeres y por la sociedad para dirigir los destinos del país. Sin embargo, reitero, Leonel no apoyó. Ella no tenía obligación, no tenía compromiso de la parte política ni de la parte humana para decidir estar al lado de Leonel en la fuerza del pueblo. De manera que, por eso, Margarita respondió así. Y así, ustedes conocen que en la política las cosas no siempre son como la pensamos y conocemos quién es quién.